Soy juvenil y la energía está en mi cuerpo, hoy en momento vamos a aprovechar el tiempo Yo soy juvenil, yo soy juvenil, yeah, yo soy juvenil, oh, 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 yo soy juvenil Hey tú, sí tú, volvió Yo Soy Juvenil Amigos, amigas, mi nombre es David Pinilla Casiblanco y les digo Bienvenidos a esta producción de Mercadeo Uniminuto para el Canal Zoom Todas las plataformas digitales a nivel mundial y para nuestros amigos de Uniminuto Radio Bogotá 1430 AM Si ustedes no se pueden perder este capítulo el primero del año porque tendremos a un invitado especial Bajito en esa altura pero con un corazón gigante ¿Quién será nuestro famoso invitado de hoy? No se pierdan al padre Diego Jaramillo Cuartas en el baúl de los recuerdos Recordando sus 92 años de vida en una nota maravillosa Y como si fuera poco, el Versus, dos buqueres talentos Uniminuto de la selección femenina de Futsala Ambas mamitas se estarán enfrentando por regalos en este capítulo especial Bienvenidos, aquí comienza Yo Soy Juvenil Televisión, edición 10 años No se muevan, para Mercadeo Uniminuto y Canal Zoom Bienvenidos Yo soy juvenil, yo soy juvenil, yeah Trofeos importantes que han conseguido mujeres berracas Hoy vamos a conocer el perfil de dos mujeres que hacen parte de la selección femenina de Futsala de Uniminuto Bogotá, señores Mujeres que estudian, trabajan, son deportistas de alto rendimiento pero también son mamás en Uniminuto Bogotá Chicas, cada una aprenta un balón, por favor, si son tan amables Esto se llama mareo o gol ¿De qué te gusta jugar? Delantera ¿De qué te gusta jugar a ti? También, delantera ¿Qué carrera estudias en Uniminuto? Licenciatura en Educación Infantil Licenciatura, tenemos una licencia de Educación Infantil, ¿tú qué carrera estudias en Uniminuto? Licenciatura en Educación Física Licenciatura en Educación Física, bueno Pues señoras y señores, fácil y sin dolor Ustedes van a tener que colocar su dedo frente al balón Yo les voy a indicar cuántas vueltas tienen que hacer, van a tener tres oportunidades, tres tiros Para ayudar a hacer ese trofeo y los regalos que tenemos a nombre de Uniminuto Bogotá Y ustedes, después de que hagan las vueltas, van a patear Mareo o gol Tienen tres oportunidades La que más goles haga en nuestra cancha Va a ser la ganadora de los regalos del día ¿Qué les parece? Vamos como lo hacemos en la calle Piedra, papel o tijera para ver quién empieza Piedra, papel o tijera Listo Arrancas tú señorita Preparados señoras y señores Arrancamos con tres El número tres que llevas en las bandas Vamos, pateas Una Dos Una más, una más Tres, pateas Señores, no hay nada Vamos acá por el balón, primera oportunidad Vamos con la segunda participante Dos más cuatro, seis Seis vueltas, arranca mujer Arrancó con de ventaja Por llevar número grande a la espalda Uno Pateas mujer, vamos Licenciada, lo logrará Señores, tenemos gol Primera oportunidad Esto va a uno cero Les quedan dos lanzamientos Vamos a ver qué pasa Qué sucede, qué acontece Si la licenciada en educación física O la licenciada en pedagogía infantil Un número Cinco Cinco vueltas Sencillo, tu compañera dijo La retó ella Señores, cinco vueltas Hemos una oportunidad, vamos Una Licenciada en educación física Vamos Ahí vas a patear Prepara la licenciada Mareo, gol Mareo, gol Tres, gol Señores Se empata esto Uno a uno Nos vamos contigo mujer Un número para tu compañera Diez Diez Te la puso difícil Nos fuimos Diez Ella sabe que puede empatar acá Nos fuimos Una Se están enfrentando dos compañeras Selección de futsal La femenina Patea Mareo, gol Mareo, gol Último tiro para ambas Nos vamos a muerte Vamos Licenciada en educación física Señoras y señores Una Una Lo logrará Allá se concentra Último tiro para ambas Pateas Habrá ganadoras señores Bueno chicas Vengo para acá Felicitaciones mujer Reacciones después de esa victoria Gracias, gracias ¿Tú? ¿Qué hiciste hoy? Es difícil, ¿no? Nada más vueltas Te entrego tu trofeo Por favor, no lo vayas a votar Te veo como un poquito mareada Pregunta del millón ¿Qué ha sido lo más digno de pertenecer a la selección de futsal La femenina en un minuto? Es muy bonito compartir con todas ellas Todos esos espacios de integración Entonces es muy agradecida por esa oportunidad que nos da Te pregunto ¿Cómo es ser mamá? ¿Por qué eres mamá? ¿Cómo es ser estudiante en un tiempo de licenciatura? ¿Cómo manejarlo hacemos para trabajar también? Y adicionalmente es ser deportista de alto rendimiento Entonces el perfil de una mujer de un minuto Una mujer berraca Cuatro cosas a la vez Uno como mamita A una luz A una bendición de Dios Y pues velar por el niño Por el hijo que nos dan Y ahí voy con todo Por ellos, por mis hijos Tengo dos hermosos hijos Con la bendición de Dios Algún día terminaré esta carrera Mujer berraca Felicitaciones Campeona Voy con la subcampeona de hoy Porque tengo otro invitado especial Dice la chica de futsal de un minuto Que las que más tienen clase son las zurdas ¿Será verdad? Bueno, pues en este caso me ganan El momento más lindo que he vivido En la selección de futsal de un minuto Al día de hoy Compartir con mis compañeras Tengo la experiencia de que puedo compartir Un espacio con mi hija Y eso hace que sea más ameno Y me gusta muchísimo Trabajas Estudias Eres deportista Y mamá a la vez Les hago entrega Eso es televisión en vivo Y en directo Mira Para ti un regalito a nombre de un minuto Un kit deportivo Para ti también Por ese ladito Les voy a entregar Adicional a eso Ver nuestros emprendimientos Uniminuto Campeona Dicen por acá Sabemos que también Te gusta comer en casa Así como Uniminuto Es tu casa Felicitaciones Tenemos un regalo para ustedes Salchipele Y una maserca salvaje Para que vayan Con ocho personas De toda su familia Y celebren el Día de la Madre Porque estamos en ese especial De Día de Madres Para ti también Y Uniminuto Junto a Don de Pele Les va a entregar A cada una de ustedes Un bono de cine Para que vayan a celebrar Con sus hijas Y con sus hijos El Día de la Madre Y se vayan al cine Mira Te entrego Ahí está Mira Un bono de cine para ti Y les tengo otro regalo más Mercado Uniminuto Les da la opción a ustedes El día de hoy De llevarse Atención Bono de Cien mil O bono de doscientos mil pesos Nosotros regalos Que ustedes ven ahí Como el Botil O Tula y demás Ya van en la turita Que les acabamos de entregar Ustedes van a robar la ruleta Si cae El bono de cien mil O de doscientos mil pesos El bono de estar Me habían dicho Solamente para la campeona Pero que carajo Somos Uniminuto Vamos a regalar Dos Un solo lanzamiento Vamos a ver que pasa Aquí tenemos El que caiga acá Es el ganador ¿Quién arranca a jugar? ¿Campeona o su campeona? Campeona Listo Gírate acá Fuerte Vamos a ver 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 Oye Su campeonete Ya va por uno de doscientos mil Vea pues Los últimos Siempre seremos los primeros ¿Será? Talentos Uniminuto Talentos de alta calidad Como lo es Uniminuto En toda Colombia Chao chicos Les pidencia Chau 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 Chicos de Yo Soy Juvenil Ahí veíamos a estos Talentos de Uniminuto ¿Cómo tal? ¿Cómo tal? A chicas Mamitas Deportistas Estudiantes de licenciaturas Y sobre todo Hombre Mujeres Verracas Profe Dani Como le dicen los estudiantes Bienvenido a Yo Soy Juvenil Hombre ¿Cómo es pertenecer una selección De la mejor universidad en Colombia? Bueno como profesionales en el deporte Promovemos la actividad física El deporte y la recreación Por medio de la generación De hábitos de vida saludable El fortalecimiento De las habilidades deportivas Para participar únicamente Hay que venir y inscribirse En asuntos estudiantiles Tenemos una amplia oferta En deportes Con más de 10 modalidades deportivas Para que vengan y participen De nuestros espacios deportivos Me contaban que cualquier persona Que quiera inscribirse a Uniminuto Que quiera hacer realidad Sus sueños con Uniminuto Desde primer semestre Como estudiante nuevo Puede ser parte de las elecciones Pero también me decían Que hay algo que se llama Becas deportivas O sea la ayuda con la universidad A los estudiantes De alto rendimiento No solamente en la parte deportiva Sino académica también ¿No? Contamos con la beca Espíritu Uniminuto Que es un importante descuento Sobre el total de su matrícula Entonces los requisitos Es únicamente venir Inscribirse en el equipo Contar con la participación De un 70% Sobre las asistencias del taller Y tener un promedio Igual o superior a 4 Hay que aclarar Que no únicamente Está para los deportistas De alto rendimiento Sino que también está Para aquellos que están En iniciación deportiva En tecnificación Y en fortalecimiento Ven, te inscribes Y te verás beneficiado De las becas Espíritu Uniminuto Hombre, por eso somos Uniminuto alta calidad En toda Colombia Un mensaje especial Para todas las mamitas Que hacen parte De todas las elecciones deportivas De Uniminuto De parte del propio Dani Por favor En este mes de la madre Para todas ellas De verdad Son un ejemplo Para toda nuestra comunidad Porque cumplir con el rol De estudiantes El rol de madres Y pues sacan el tiempo Para tener el rol deportista Y nos enseña a todos Que si planificamos bien Nuestro tiempo Podemos también cumplir Nuestros sueños Tanto académicos Como deportivos Y tienen una gran familia Feliz día a la madre Para todas las chicas De Uniminuto Bogotá Y es el profe Dani Con esas recomendaciones especiales Porque si usted quiere Ser parte de la educación De alta calidad Beca de espíritu deportivo Espíritu Uniminuto Becas para deportistas Que hagan parte De todo el tema Cultural y deportivo En la Uniminuto Bogotá O en toda Colombia Chao chicos Soy juvenil Y la energía está en mi cuerpo Hoy es momento Vamos a aprovechar el tiempo Yo soy juvenil Yo soy juvenil Tiene un gusto Es en Uniminuto Uniminuto ¡Wonchi! ¡Wonchi, bienvenido! No, agradezco a ustedes Por la invitación Uniminuto es su casa ¿Verdad, Juanchi? Muchas gracias Muchas gracias Ayúdenme a presentarla Porque es que estamos En ese homenaje de madres Listo Con ustedes Un aplauso muy grande Para mi mamá ¡Doña Jenny, bravo! Bienvenida Uniminuto Muy agradecida Por la invitación A este lindo espacio Dios le da hijos especiales A padres buenos Hijos difíciles A padres buenos Eso dice doña Concha ¿Qué cree usted De esa frase? Que sí Que yo no sé Qué habremos hecho En la vida Pero Dios nos dio Con buenos ojos Para entregarnos A su olla más preciada Hombre Sueña con ser actor Llegar a Hollywood Protagonizar una película Estar en la pantalla grande Contemos a la gente Que de pronto No sabe quién es Juanchis ¿Quién es su hermano? Tengo una mentalidad De emprender Y en este caso Yo quiero ser actor profesional Y llegar a la pantalla grande Y estar en una película De Marvel Ajá Ser un superhéroe chiquito La abuela soñaba Con que Juanchis Fuese sacerdote Sí Y siempre lo ha llevado Por el camino de Dios ¿No? ¿Qué tanto hablas tú Con tu abuela Cuando le dices Abuela ¿Qué hay aquí? ¿Y qué hay aquí? Cuando uno Necesita ayuda Pues uno busca A la abuela ¿No? Y eso conecta con este Y ya después Ya Como que todo bien Juanchis ¿Está un poquito por acá? Porque Ella nos dice Que solamente Ustedes dos saben Lo que hay acá Y acá Escúchense Por favor Tenemos una buena química Los dos Y yo le digo cosas Yo le expongo Su lenguita Yo le digo ¿Qué siente papito? Su lenguita Y dice Abuelita Yo me siento bien Pero nadie sabe Lo que hay aquí Y esto Juanchis ¿Hay secretos con la abuela? No Harto ¿Lágrimas de felicidad? Eh, sí ¿Y de recordar cosas con la abuela? También ¿Confidente? Eh, a morir A morir ¿Qué es lo que más admira usted De mamá Concha Hoy en ese especial de Madres En uniminuto con su hijo? Es la Fortaleza Que ella tuvo Para sacarnos adelante A sus colectivos Porque le tocó Solita Temerosas Y amorosas Del amor de Dios Dice mamá Concha Hablando en ese especial De Madres En uniminuto Que lo que más admira De su hija es Ustedes también Allá en casa Mi hija es Incomparable Es una mujer Que es trabajadora Solo Dios sabe Lo que lleva Dentro de su corazón Yo sé Que yo le he dado fuerzas Le he dicho Mi hija Dios no desampara a nadie Muy consagrada A su hogar Y a su hijo Trabajadora Dice ella ¿Qué es lo que más admira usted? Lo trabajadora que es Sí Y hoy venía hablando Con Juan Él me decía Mami es que Sus amigos Me dicen como mamá De hecho Algunos me dicen Mamá Jenny ¿Cómo mantenerlo de pie A pesar de las circunstancias De la vida? Quiero preguntarte ¿Qué significado tiene Esto para tu vida Para ayudarte En tu condición Y a seguir adelante En la vida A pesar de todo? Eso que yo lo iba a rifar Eso me ha llevado Por un buen camino Por el camino De las redes Y yo sin esto No sería nada Para la ciencia Para la medicina Te ayuda a mantenerte de pie Desde el alma Del corazón Mamá, abuela y familia ¿No? Claro que sí Producción De un minuto Bogotá En ese especial de madres Nos ha hecho llegar Esa es fotografía ¿Vaya usted lejano Cuando usted mira Por ejemplo Esta foto Usted dice ¿Se imaginó hombre Que Juanchis lo iba a lograr? Juan Andrés nos demostró Que él lo puede todo Y puede más allá De lo que nosotros Pensamos Y haberse graduado Con honores No lo demostró Manchis La abuela soñaba Con verte Como sacerdote Pero Dice ella Que Eres Un hombrecito De baja satura Pero con un corazón Inmenso Quiero por favor Que escuches Este mensaje especial Que tu abuela te quiere dar El día de hoy Yo quería Que fuera un sacerdote Aunque fuera pequeño Yo sabía Que podía celebrar Desde un butaco Espero La misericordia de Dios Que me lo cuide siempre Porque él es un ángel Él es un gran ser humano Tiene un corazón Tan grande Que a pesar De ser pequeño El corazón De él Es grandísimo Que alcanza Para amar Muchas personas Ahí está Un corazón grande ¿Quién tiene un corazón Más grande? ¿Tu abuela o tú? Yo creo que mi abuela Me enseñó A tener ese corazón ¿No? Esa es de la nona Sí, señor Se te aparece La virgen En un sueño En tu cuarto ¿No, Manchis? El sueño Consiste en que Yo estaba durmiendo Y me dieron ganas De ir al baño Atrás Yo sentía Como una estatua Enorme Se veía un manto azul Y yo ya no En la virgen En la virgen Y ya cuando aclaró En la virgencita Estaba con los ojos Cerrados Y los abrió Y ahí fue Cuando yo me asusté La virgen Nos conté Ese sueño De la aparición De la virgen Ese día con guachis Vi la virgen Abuelita Y como era Le di Dijo Es una virgen De vestido azul Así Azulito Lalo Ella me iba A decir algo Porque es un movimiento Entonces yo me asusté Y al asustarme La virgen Dice ¿Qué? O sea No asusté ¿Qué mensaje Le traía? ¿Eres Un sentido Dios? Sí Yo Yo siento Que sí Ya Yo creo Que ese buen Mensaje Todo va a estar bien Armemos Una escena De una película Así como Tú sueñas Algún día Estar en una película Te voy a dar Tres protagonistas De esa película Y tú me dices ¿Cuál sería La escena perfecta Con esos tres seres humanos? La abuela Concha María Valentina Baja del cielo A compartir contigo Esa escena Y tú Los dos hermanos Junta la fortaleza De la familia La abuela Concha La escena perfecta ¿Cuál sería? Mi abuela ¿Llevanta nuestra misa? ¿Qué le dirías A tu hermana? En esa escena Bueno es que Ella sería menor Ajá Ella le diría Presta atención Y le diría como Este es el camino Que nos está dando Mi abuela Y si tuviera La oportunidad De decirle A ella en esa escena ¿Qué le dirías? Hablarle Todo el camino Que han sido Esos 20 años Que es el derriado El derriado Y A veces A veces en la vida Uno Pasa por Soledad Pero De la mano de Dios Uno Salía adelante Mamá Jenny Llega a recoger A Juanchis A su hermanita Y a su abuela Después de la Eucaristía ¿Qué le dirías Rosa? Que la amo Ella fue muy Muy, muy, muy Anhelada Muy anhelada Muy Esperada Porque Para nosotros En nuestra ingenuidad Creíamos que Era la compañía Perfecta para Juan Andrés Y que además No podía desconfiar De la voluntad de Dios Y es que Él iba a poder hacer Todo solito Que no iba a necesitar A nadie Porque Le iba a dar Todas las herramientas Para él Poder hacer todo En la vida solo Pero yo creo que Esos son los regalos Que desde arriba Envía a tu humana Con la fortaleza De la abuela Y la familia Aquí en la tierra Esos regalos Son de Dios Del cielo Donde está De las manchas Dicen por acá YouTube Juan Chikbrody Cien mil Suscriptores Placa de YouTube Piensas que Esos regalos Son regalos Del cielo Regalos de Dios Sí La verdad Sí Quiero preguntarte ¿Cómo nace Este personaje De una mamá colombiana En la vida de Juanchis? El papito Principalmente Yo iba a ser La novia del mexicano Por eso se le llamó Mérida Por la ciudad de Mérida Yo soy la mamá colombiana Que representa Que representa Las mamás colombianas Uniminuto Siempre Tendrá las puertas Para usted Para Juanchis Para el mexicano Para todos Sus personajes Pero sobre todo Para la vida Y la carrera De Juanchis En todo lo que necesiten Del minuto de Dios Ay, muchas gracias Ay, muchas gracias papito No, qué felicidad Y no, muchas gracias A la uniminuto Educación de alta calidad A la uniminuto Con invitados También de alta calidad Doña Jenny Siempre que quieran Venir a un minuto Las puertas abiertas Muchas gracias Por acompañarnos Muchas gracias a ti Por la invitación Y por este homenaje Tan lindo Que le hacen a las mamás A través de nosotros Invitemos a todos A soñar Con una educación De alta calidad Pero también invitemos A soñar Al corazón Porque aquí Y aquí No lo dice Juanchis Hay mucho por soñar Y mucho En esa lista de sueños Por chuliar Uniminuto Ya notábamos A un corte de comerciales Ahí estaban famosos En un minuto Chao Yo soy juvenil Yo soy juvenil Papá Diego Esto pesa Porque es el baúl De los recuerdos Porque en mayo Son 92 años Mario Jaramillo Bienvenido a su casa Bienvenido a Uniminuto Y quiero preguntarle Por esa foto No me acuerdo Cuando la tomaron ¿Quién es en esa foto? Papá Mi hermano mayor Que llamaba Bernardo Sí Y el segundo hermano Se llamaba Jorge Seguimos viajando En el tiempo Estos dos seres humanos Con una sonrisa bonita Y muy angelicales ¿Quiénes son Mi querido padre Diego Jaramillo Cuartas? Bueno Ahí está Una de mis hermanas Yo ¿Cuándo tomaron esa foto? ¿Hay algún recuerdo De esa foto Padre Diego? No Pero por lo que veo Ahí Ella debía tener Por ahí Cuatro años Yo tal vez Tal vez Ella tres años O dos años Yo por ahí Tres o cuatro Siempre el padre Diego Jaramillo Ha tenido esta sonrisa Siempre ha sido Un hombre feliz Pues parece que sí Desde niño Desde niño De todas maneras Ahí estoy con una sonrisa Siquiera Que no la tomaron Con una De que estuviera llorando Padre Diego Después de la niñez Comienza El seminario La época De sacerdocio Vayámonos a esta fotografía Sobre qué año Más o menos era Que ya tenía El padre Jaramillo Esta fotografía Fue el día De mi ordenación El 17 de agosto De 1958 Y recuerdo Que el alma Que tenía puesta Ahí Fue Mordada Ahí Por mi hermana Elena Por la hermana Perfecto Esa fotografía Es del mismo día Pero quiero preguntarle Por el hombre Que lo acompaña Mi padre García Herreros Que fue mi padrino De ordenación Que existía un rito Y era Que al que se ordenaba Le ungía Las manos Colóneo Y para que el óleo Se mantuviera Durante la ordenación Que amarraban Las manos Que es lo que el padre Rafael Está haciendo Con mis manos Ese 17 de agosto Del año 58 El momento Más bonito Ya en el minuto De Dios Junto al siervo De Dios Pues toda una vida Toda una vida Recuerdo Primero cuando Lo conocí El 2 de enero De 1952 Y después Toda una vida Hasta el día 24 de noviembre De 1992 Cuando lo enterré Una sonrisa Muy parecida A la suya ¿Quiénes son Esos dos seres humanos Que están en esta fotografía? Mi padre Y mi madre Por haberme dedicado En el docio Me dijeron Que se alegraban mucho Y que Estaban conmigo Pero también Me repitieron Lo que me habían dicho antes Que no le contesten Los periodistas Todos los que le preguntan Viajando en el tiempo En el baúl de los recuerdos ¿Recuerda usted Qué día era ese? Cuando estábamos Construyendo Casas para los pobres Yo estaba vigilando la obra Eso debe ser Aproximadamente En el año De 1970 ¿Qué edad tenía usted En esta fotografía? ¿Y a qué se dedicaba Por su vida? Pues no sé No recuerdo exactamente Pero veo que estoy Con un lambón Predicando Debió haber sido En alguna conferencia O predicación De las que edad Ahora Diego Para llegar al final Uniminuto Celebra cuatro estrellas Acreditación De alta calidad ¿Recuerda usted La primera vez O el momento En que usted Decidió comenzar Esta obra Del Minuto de Dios Como Uniminuto Junta al padre Rafael García Reyes Como Uniminuto Pues la primera vez Fue cuando comenzamos A hablar Sobre la posibilidad De hacer aquí Una universidad Y la segunda vez Fue cuando El señor Bill Dersen De Holanda Me envió 75 mil dólares Para que pudiéramos Poner A ser el primer edificio Se pudo hacer Porque le escribí Una carta A un amigo holandés Y él me mandó 75 mil dólares Padre Diego El baúl de los recuerdos Hablando de Uniminuto ¿Qué tiene usted Para decir De ese hombre Que siempre lo acompaña A sacar A Uniminuto adelante? El padre Garo Nació En el departamento De Bolívar Cerca de la ciudad De Cartagena Aquí se ordenó Lo mandé Luego Ya como provincial A trabajar En varios lugares Y después Nos trajimos aquí Y está Prestando el servicio Como rector General De la Universidad Minuto de Dios En Colombia Padre Diego Penúltima fotografía Y él El padre Camilo Cuando era un muchacho Yo lo recibí Primero Para que tuviera La experiencia De unas casas Que estaba yo Construyendo Estaba organizando Para estudiantes Él en esa época Estaba terminando Sus estudios De ingeniería En la Universidad De Los Andes Después se fue A Francia De Francia Me escribió Diciendo que quería Ser sacerdote Entonces se volvió Para acá Para el ministro De Dios Se ordenó De sacerdote Creo que en el año En 1987 Y luego Llegó a ser General De Los Jordistas Provincial De Los Jordistas Creo que en ese momento Que representa Esa fotografía Que estaban mostrándome Él era Provincial Era Provincial De Los Jordistas Padre Diego Con esta fotografía Llegamos al final Yarumal 1932 19 de mayo En mayo celebramos 92 años De su vida Una postal Muy bonita Con la que cerramos Y quiero que por favor Usted le dé un mensaje Especial A toda Uniminuto Que celebra Cuatro estrellas Acreditación De alta calidad Un mensaje final Padre Diego Le pido al Espíritu Santo Que nos ilumine A mí Para que pueda Acabar con bien El ministerio Que ha prestado En la iglesia Y a usted A ver si se corrige Señoras y señores El padre Diego Jaramillo Cuartas 92 años de vida Presidente De la organización Minuto de Dios Gracias Hoy es momento Vamos a aprovechar El tiempo Yo soy juvenil Yo soy juvenil Yo soy juvenil Yo soy juvenil El señor Está en mi cuerpo Le pido la bendición Un nuevo día Llego a clase Gracias Doy a mi señor El señor Adiós Dud Sus ¡Gracias!